Aquí, en mi casa de Madrid, quiero hoy enseñarles qué cosa tengo colgada en las paredes. Vengan conmigo. Aquí, esta obra de Elena Sins. Elena Sins era un arquitecto, murió en el 2015, y como arquitecto, su obra está muy influenciada por estas formas que son arquitectónicas, parecen formas o casas vistas desde una altura. Esta obra se llama Dos en Dos Perspectivas a escala 33. Y la obra son siete tiras donde ella plasmó todas estas formas arquitectónicas y de lejos uno pareciera que está viendo algo totalmente abstracto, que lo es también abstracto. Y aquí a mi derecha tengo una escultura de una artista venezolana que se llama Emilia Escarate. Emilia vive y trabaja en Madrid. Y esta escultura es una escultura, no tiene título, es una escultura en aluminio, y es del 2011. Quiero enseñarles aquí una obra muy especial para mí de un artista cubano que se llama Gustavo Pérez Monzón. Gustavo Pérez Monzón vive en México, trabaja en México ahora, pero esta obra es de los años 80. Él participó en una exhibición muy importante en el año 80 que se llamó Volumen 1. Esa exhibición fue como un corte en lo que los artistas venían haciendo antes en Cuba a una nueva cosa, más conceptual, diferente. Él trabajó con cosas como la numerología, el infinito, el tarot, cosas que eran esotéricas y casi prohibidas en Cuba. Y hizo en esa exhibición unas instalaciones en pequeño formato pero muy bonitas donde colgaba las piedras que había conseguido un guanabo con un hilo de media porque no conseguían materiales, sacaba los hilos de la media que eran elásticos y colgaba las piedras de estos hilos. Esa exhibición fue como precursora para que otros artistas que vinieron con las generaciones posteriores a hacer cosas nuevas y diferentes. Yo encontré estas obras, no sabía ni quién era el artista en Cuba, como en el año 2009, 2010. Las compré sin pensar quién era el artista, me gustaban, veía que algo importante había dentro de ellas y la gente empezó a decirme, ¿y cómo conseguiste esas obras? Gustavo no ha vuelto a hacer obras, él se fue de Cuba en el año 90 y más nunca hizo nada. Entonces la curiosidad que dice que marcó al gato hizo que me fuera a México a buscar al artista y a ver qué era lo que encontraba. Me encontré a un hombre muy dedicado a la docencia que tenía, había construido en Guadalajara un instituto para las artes y que había dejado su profesión. Le dije, mira Gustavo, quiero comprarte todo lo que tenga de los años 80 porque es una época muy importante en Cuba. Y bueno, él me enseñó sus obras y bueno, le dije, las quiero comprar todas. Me miró con una cara medio extraña y dijo, esta señora está medio loca, ¿y para qué tú quieres todas estas obras? Y yo, bueno, porque vamos a hacer una exhibición y tú vas a volver a trabajar. En ese momento él me miró con una cara un poco de escéptica de lo que estaba hablando y le dije, vamos a hacer un libro. Pasó unos meses, yo organicé esta exhibición para la Bienal del 2015 en La Habana y le dije que viniera, que íbamos a hacer la exhibición en el Museo de Bellas Artes. Él piso, bueno, que a lo mejor le iban a dar un cuartito pequeño y cuando llegó se encontró con que le habíamos conseguido la mitad de un piso del museo. Esta vez la hizo y le dije, vamos a hacerla como tú la soñaste, ¿no? Y la hicimos a escala monumental con todas las de la ley, los alambres perfectos, las piedras colgaban y fue muy impresionante. Para él y para mí también, primero porque la exhibición fue espectacular y todo el mundo esto le encantó. Y para él, porque le cambió su vida desde ese momento, yo le pedí que me reprodujera todas aquellas obras que en los ochentas le había hecho y que se habían perdido y lo hizo así. Entonces, por supuesto, yo creo que tengo toda la colección de obras de Pérez Monzón de los ochentas completas. Él comenzó a hacer esta obra de nuevo y hoy en día es muy exitoso, tiene galerías en Madrid, en Londres y en muchos otros sitios. Es un artista realmente que merece la pena que lo vean, es fantástico.